En la historia de un pueblo valiente se desborda una herencia de amor Pero no el amor hipócrita que nuestros gobernantes nos recetan con mentiras y dolor Y por eso llamamos a todos estudiantes, campesinos, sociedad Porque nuestra Nicaragua es la única que puede liberarse de su misma suciedad Adelante nicaragüenses, hoy marchamos repletos de luz Si la noche se pone difícil, escudémonos de blanco y azul Adelante nicaragüenses, por la patria la justicia y por vencer El tirano dictador está atrapado, delirando en su vieja fantasía de poder Sus mentiras ya nadie las cree, como el circo se les derrumbó Y después de once años reprimidos y callados, toditito nuestro pueblo despertó El tirano agota su aliento, ahogándose en su propia maldad Nicaragua se levanta como nunca en su historia desarmada con civismo y dignidad Adelante nicaragüenses, hoy marchamos repletos de luz Si la noche se pone difícil, escudémonos de blanco y azul Adelante nicaragüenses, hoy resuenan los ecos de abril Levantemos nuestras voces, somos autoconvocados y gritamos ¡Hazte a libre y vivir! Adelante nicaragüenses, hoy marchamos repletos de luz Si la noche se pone difícil, escudémonos de blanco y azul Adelante nicaragüenses, hoy resuenan los ecos de abril Levantemos nuestras voces, somos autoconvocados y gritamos ¡Hazte a libre y vivir! ¡Hazte a libre y vivir!